que trata sobre el tema ambiental y el tema hídrico y la estructura ambiental y la gestión de abieros. Pero ¿en cuál nos vamos a enfocar hoy día? En este proyecto de Manaví Serrativa es en el Manaví Humano. En el Manaví Humano, no, en el anterior, que tiene que ver con lo socioeconómico, con lo social, con lo económico y con lo productivo y el tema turístico. Esa es la parte que en este día nos conciende a nosotros y que vamos a tratar. Pero como les decía, esta agenda de desarrollo llevar a cabo o proyectar al 2030 no es fruto de la casualidad o de la improvisación. Aquí hay un grupo de profesionales que se han formado y que han hecho posible este plan llevado a cabo hacia el 2030. ¿Y esto por qué al 2030? Porque por ahí algunas personas decían, ¿por qué al 2030? ¿Por qué no más allá? Porque nosotros hemos creído correcto, la siguiente lámina por el Foy, José, alinearnos a este plan de ordenamiento territorial a los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Todos saben que en el 2015 la Organización de las Naciones Unidas generó estas 17 formas, objetivos, para tratar de alguna manera de ver cómo las instituciones, no solo públicas, sino también las instituciones privadas, de carácter social, en el caso de ustedes también como cooperativas, ver cómo están trabajando el tema económico, cómo están trabajando el tema social, el tema ambiental, y cómo de alguna forma ustedes están viendo resultados y están cambiando la realidad de sus territorios en cada uno de los sectores, ¿no? Y eso es por eso que esta agenda, estos objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, nosotros damos por hectárea, dependiendo de la cooperativa, hay montos que van desde 1.500 hasta el monto que el seguro cubre. Entonces, el agricultor damos a un solo pago a nueve meses, a siete meses, a ocho meses. O sea, para que el productor pueda tener la facilidad de cosechar y poder secar bien su maíz y poderlo vender de mejor forma. Pero a nivel de la provincia, nosotros colocamos en todo lo que es microcrédito, porque este segmento agropecuario se lo segmentó como microcrédito. Entonces, en la reunión vamos a dar todas esas cifras, pero el cooperativismo representa el 30% del sistema financiero nacional. Todos los agricultores llegan hacia nuestras instituciones y logramos darles el apoyo financiero que ellos necesitan. Que ustedes saben que este es un sector que ha sido por siempre desatendido, ha estado así, pero ahora con la unión de cooperativas, pues ellos han logrado poder reactivar toda esta zona agrícola.